Día movido en San Lorenzo de Almagro. Llegó una oferta por Agustín Martegani desde Europa. Ofrecieron un ex San Lorenzo para llegar a la delantera. Además el refuerzo que está por llegar al ciclón y la gran pérdida de dinero que puede tener por el caso Germán Berterame. Y por último, el jugador que ya se incorporó a las órdenes de Rubén Darío Insúa. San Lorenzo de Almagro recibió una oferta del GELAS Verona por Agustín Martegani en 4 millones de dólares por el 100% del pase. Desde la directiva dicen que rechazarían esta oferta. Gonzalo Maroni presiona para llegar a San Lorenzo y sería el primer refuerzo de Rubén Darío Insúa. La directiva sugrana está arreglando la opción de compra con Boca, algo clave para que se dé la operación. De todas formas es el más cercano a llegar en estos momentos. Ofrecieron a Rodrigo Contreras para llegar a San Lorenzo. El jugador quedaría libre de platense y podría llegar al ciclón. Salió en las inferiores azulgranas y compartió equipo con Ángel Correa y Tito Villalba, entre otros. En ese momento llegó a la selección sub-20 y venía muy bien, hasta que se rompieron los ligamentos. Tiene 26 años y sentido de pertenencia por el ciclón. Tanto es así que esto me comentaba en el último partido que visitó el Lobo Gasómetro, en un 2-2 entre San Lorenzo y Platense en el Pedro Videgañ, por la Copa Liga Profesional. ¿Eso es muy diferente al que te encontraste? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que a mí me tocó agarrar un club con muy buenas cosas, del torneo argentino, de la Supercopa Argentina, Libertadores. Y ver a San Lorenzo como está hoy creo que es lamentable, es muy triste. Para mí San Lorenzo siempre va a ser mi casa, mi cría acá. Hice casi la mayor parte de mi vida acá. Y bueno, ojalá que el equipo pueda levantar porque creo que lo merece. Gracias, Rodrigo. El caso Germán Berterame ya preocupa en San Lorenzo, ya que el ciclón le vendió el 60% de su ficha a Atlético San Luis de México, una filial del Atlético de Madrid de España en aquel país. Lo cierto es que Germán Berterame seguirá libre del Atlético San Luis y llegará al Rayados de Monterrey. Tiene todo acordado por un contrato millonario. ¿Qué tiene que ver San Lorenzo en esto? Que aún tiene un 40% del pase del jugador. ¿Y cuánto sería esto? El jugador está valido en 5 millones de dólares. Quiere decir que sería alrededor de 2 millones de dólares que no cobraría jamás San Lorenzo. El club no verá un centavo de esto. ¿Y qué puede hacer al respecto? Denunciar ante FIFA a Atlético San Luis por pérdida de patrimonio y además reclamarle a Rayados de Monterrey ante el máximo organismo internacional que le dé un resarcimiento económico a San Lorenzo y que le pague por los derechos de formación, ya que salió del club. Por último, el juvenil Agustín Giais incorporó a los trabajos a las órdenes de Rubén Darinsúa pensando en el duelo ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El juvenil puede ser titular en el carril de la banda derecha y Jalil Elías pasará al mediocampo en una posición de 8. De todas formas, estas variantes las estudiará el entrenador ya que Elías cumplió y marcó el fin de semana.